Ahí es el hombre Estamos aquí en Malibu Representando a Miramar Puerto de San José Los duros Los locos Los pijas de locos Estamos con Nicky Yang El punto de Malibu Nicky con el Lucas Mira que chingos de mar aquí Chingos de gente Chingos de gente Mereza el este Si lo hay Ahí me voy a quedar ¿Para qué me voy a ir hasta dentro? Mira, me estás tirando Estoy enviado a saludar al puerto Saluda ahí Por todos hacia el puerto Al Chango A Chichico A Chichico A Chichico Por toda la mara del puerto Ahí está el punto de las olas Más o menos De la rupe de olas Sí, a huevos, vamos Está grande la ola aquí Dije que caen unos paledazos Dienen que venir al resto de acá Allá está bueno Allá nos vamos a ir, vos que crees No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no